Música Tenemos un ingreso habitual a las carreras de bioingeniería, licenciatura en bioinformática y este año en particular volvemos a ofrecer, se abre la segunda corte de la Tecnicatura Universitaria en Producción de Medicamentos pero que en particular su inicio de cursado es en agosto es una sincronía que mantenemos con el inicio de la corte del año anterior La noticia particular es que todavía tenemos abiertas las reinscripciones a las dos carreras a bioingeniería y a la licenciatura en bioinformática Al momento de elegir una carrera, el tema del campo laboral es muy importante saber cuál es el estado en ese momento de la solicitud de profesionales de una determinada área Se me ocurre si desde el gobierno hay un interés en particular de impulsar este tipo de carreras es porque realmente hay necesidad de que el país produzca más profesionales, ¿es así? Sí, tenemos tanto, por un lado una demanda real, o sea una demanda que es independiente incluso es previa a ciertas acciones del gobierno en campos como la bioingeniería y las ingenierías en general y tenemos un futuro que en el caso de la licenciatura en bioinformática no va a ser, o sea, no puede avanzar si no hay profesionales que se hayan formado en estas disciplinas porque ese futuro avanza muy rápido, digamos, ¿no? Las informáticas y la aplicación en la biología, en el caso de la bioinformática es un futuro que día a día, desde el genoma humano para acá ofrecen nuevas posibilidades que incluso, digamos, si me preguntás en qué empleos va a haber para los graduados dentro de 4 o 5 años, es difícil de predecirlo porque ellos mismos van a estar creando esos campos con los conocimientos que van a adquirir en las distintas disciplinas y además se está haciendo un esfuerzo en el caso de la bioingeniería este año tenemos un programa para fomentar la graduación que solamente lo que hace falta a todo este sistema es la iniciativa de los jóvenes a decidir a estudiar y tienen nuestras carreras en esa oferta, digamos el resto, yo no hubiera querido ser estudiante en esta época, digamos con la oferta de posibilidades que hay porque justamente es muy completa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!